El mar y los océanos no sólo están repletos, en el mejor de los casos, de fantásticos peces y crustáceos y resplandecientes corales. Más bien todo lo contrario. La diversidad marina se disputa con otros inquilinos bastante engorrosos. Pero más concretamente, ¿qué encontramos en el agua? Un poco de todos los restos de nuestra actividad humana. Los barcos, los aviones y los vehículos liberan hidrocarburos que van a parar directamente a los océanos. Los medicamentos que consumimos en casa o en el hospital acaban inevitablemente en las aguas residuales, que terminan ellas también cohabitando con las especies marinas. Los pesticidas y fertilizantes utilizados en la agricultura y la jardinería penetran en el suelo y fluyen hasta los cursos de agua. Por tanto, es nuestra actividad humana la originaria de la contaminación química de los océanos. Este potente cóctel influye de forma directa en la vida marina y provoca la fragilización e incluso la desaparición de algunas especies. Y todo esto sin olvidar que lo que se arroja al mar es consumido por las especies marinas que más tarde encontramos en nuestros platos. ¿Estás listo para meter la cabeza bajo el agua en tus próximas vacaciones? ¿Tienes ganas de actuar?